Gracias. Pues mira, algunos salieron de mi gabinete a esa aventura política, es respetable, pero también va a ser muy complejo que todos quienes no tuvieron un triunfo se integren al gobierno, máximo que en el gobierno. Entonces estoy llevando un proceso de retiro voluntario en donde estoy cuidando mucho el tema del capítulo de servicios personales y eso es lo único que me ha permitido no endeudarme al día de hoy. No puedo hacer una incorporación masiva. Hay algunos que estoy seguro serán invitados en los municipios, en otros poderes, quizá algunos conmigo. Vaya, algunos otros optarán por la iniciativa privada. Son los momentos y hay que entenderlos así. ¿En caso de sí, cuáles podrían ser? No lo tengo, soy honesta. ¿En Flores? No, mira, Enrique Flores es un excelente elemento como lo es su propio hermano Rafael Flores. Siempre hemos estado quizá divididos por partidos, pero le reconozco no solo a ellos, a muchísimos, a muchísimos candidatos que hoy no se vieron favorecidos, que tienen gran valía, gran talento y que puedo hacer cosas por Zacatecas con ellos. Gracias. Muchas gracias.